Hablo de olvidarte, yo quisiera olvidarte, yo no sé cómo te olvido Siempre vine de vida mía Y un saludo para el famoso capitán, eso para el amigo Tomás Es para Alma Choca ya, para su su mano, para Raquelita Choca, la familia Cuatro, un saludo Voy por las calles platicando de la mano con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Y ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le confieso que soy pobre, que no me puedo callar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No, no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Va a bailar! ¡Cumbia! ¡Va a bailar! En mí seré sin mirar En mí seré sin mirar Y mientras estoy yo Te seguiré esperando No me he querido Oye... Para decir que un día Quien tú quieras volver Reencuentren todavía Por eso ahora estoy Quítate y lugar de siempre Y con la espacidad Y con la gris paquete Para que todo el poder Reencuentrense el daño Que sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente son Viviendo demasiado, se me olvidaba que Te habíamos terminado, si nunca volverás Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No me vuelvo a enamorar, realmente para qué Si la primera vez te entregué mi corazón Y equivoqué, me vuelvo a enamorar Porque nadie se dio Me ha dejado un buen sabor, me pinta con tu voz No me vuelvo a enamorar Yo jamás no pensaré, en la que me miraré No me vuelvo a enamorar Y a todos mis En la que suena No vale la pena Lo que tú me quieres Porque yo soy un poquito Que lo quita, pero más yo quiero No vale la pena corazón, este amor rato Y siempre yo te veo corazón, voy de vez en cuando Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estaría muy sufriendo y llorando Por aquello, por aquello que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Todo sueño Y feliz, feliz Por mi boca Por vos Después, después Yo te olvidé Y te perduré Y no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Para ti Queen Quo Quo Tene Quo Quo Peg Quo El famoso buque 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 El buque El famoso buque El famoso buque El 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 buque El buque El buque El buque Y eso buque El 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 buque